Yo creo que hay diferentes aspectos con el tema de la ponencia de cómo empezó a cómo se está transformando. Quiero recordar en primer lugar que ese foro empieza en una situación de exclusión de la izquierda a Berzale. No se cuenta con la izquierda a Berzale para poner en marcha ese foro. Ese foro llega a unas primeras conclusiones, a una resolución que plantean que tiene que ser el punto de partida de esa ponencia. Cuando nosotros ya estamos en el Parlamento de Gasteiz, pedimos que se abra ese debate, que ese texto se pueda cambiar, que se pueda moldear, y pedimos una reacción más abierta, que sea más incluyente, donde nuestra parte de la historia, nosotros no negamos la parte de la historia de los otros, pero quisiéramos que nuestra parte de la historia también pudiera ser contemplada. Que también pudiera ser contemplada no solo lo que nosotros hemos hecho, sino también lo que nosotros hemos sufrido. Que todo eso también pueda aparecer ahí. Y sin embargo hay una negativa total y absoluta. Aún y todo se hace por votación. Lamentablemente no se hace por consenso. Se acepta esa resolución. Y algunos seguramente pensaban que eso iba a servir para que Euskal Herria Bildu se quedara fuera de la ponencia. Y nuestra actitud ha sido totalmente la contraria. Es decir, aunque se ha puesto como base, como punto de partida, algo que nos excluye y que además por votación se nos ha dejado también fuera de la misma, aún y todo Euskal Herria Bildu ha demostrado cuál es su actitud y ha demostrado que quiere seguir estando en esa ponencia y que quiere seguir trabajando. Segundo, nosotros y nosotras tenemos una cosa muy clara. Y es que otros nos podrán excluir. Y de hecho nos han excluido de algunos debates. Pero no nos vamos a auto excluir de ningún foro de debate, de ningún marco que trabaje por la paz y la normalización democrática de nuestro país.